Y ahora sí, entro paso a paso para la activación de la aplicación. Ya que está bajada en el teléfono de la persona, como punto número uno se da clic en registrar. Punto número dos, se piden datos básicos como nombre, se pide el teléfono celular y obviamente un correo electrónico. En el tercer paso, nosotros le estamos enviando un mensaje SMS a la persona para confirmar su número telefónico. Le mandamos un mensaje de que ese código de activación nunca se lo da a nadie. Hay que mandar mucho el mensaje de seguridad, ese código no debe ser compartido. Si vamos a la siguiente, por favor. En el paso quinto, finalmente se le pide el CURP, que ya también en el propio registro del Seguro Social se pide. Y con esto ya queda activa la aplicación PEPPER. Una vez que está activa la aplicación, se van ahí en el punto número uno, hay la imagen de una tarjeta en la parte inferior de la aplicación de la pantalla, que es justamente lo que invoca la cuenta. Paso número dos, se selecciona dar de alta una cuenta Banorte. Paso tres, te confirmo, esto es para gente que no tiene una cuenta Banorte. Si ya tienes previamente una cuenta Banorte, obviamente en el paso anterior la pones. Entonces, en el cuarto paso le damos Continuar. Nos muestra la aplicación, el CURP que nosotros le dimos, confírmame que son estos datos. Posteriormente te pido los datos de tu domicilio, tu código postal. Y con eso ya la aplicación te da un resumen de cuáles son los datos que tienes, incluso para poder saludar al Instituto Mexicano de Seguro Social. Es decir, te refleja tu nombre, tu número de cuenta, la cuenta clave, que es la que le vas a dar al Instituto, y datos indispensables para tu tarjeta. Con esto se tiene ya tanto activa la aplicación Pepper como la apertura de la cuenta Banorte. En ese momento los beneficiarios regresan a la página del IMSS, proporcionan la cuenta y con eso ya se hacen los envíos directos del crédito.